La puerta de reja que estás viendo no es de la cárcel de Devoto, es la escuela número 56 en Moreno. Fue colocada por las autoridades para que nadie robe la comida del comedor de los chicos. Los padres de los más de 600 alumnos que concurren a esta escuela también nos hicieron llegar estos videos. Aquí en la cocina, los auxiliares preparan almuerzo y copa de leche. Y como ves, está lleno de cucarachas. Mirá este hormiguero impresionante. Está dentro de un aula. Además hay ventanas con vidrios rotos y en los salones falta mobiliario. El que hay en su mayoría es del año 1984 cuando se inauguró la escuela. Perdón, ¿ustedes vienen con la silla al colegio o a la escuela? Y ahí veo a otra mamá con silla. Sí, porque no tenemos silla. ¿Y aquel que no puede traer porque vive más o menos lejos? ¿Qué hace? El chiquito... Se sienta ahí. Sí, se comparte. En mitad de la escuela cada nene. Si no se sientan en esa silla... Si no se sientan en esa silla... No, ¿cómo dice? Si no se sientan en esa silla... Si no te sentás allá... En esa silla, en esa silla... Estas son las sillas que utilizan los chicos hoy en la escuela 56. ¿Cuál es la solución? Que venga el Estado. Que venga el Estado, que se haga presente y haga algo por ahí. ¿Cómo? Que venga el Estado, se haga presente y haga algo por nosotros. Si lo tiene abandonado allá acá. No, 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 no. Esta es una escuela sede que está compartiendo con primaria 67. Tenemos tres aulas donde tenés primer año, segundo año y tercero. No tenemos espacio físico y falta de inmobiliario. Las aulas están preparadas para 30, 33 como máximo. O sea que no podés meter 46. ¿Están todos sentados en el piso? No, no, no. Están rotando. O sea, ¿qué significa que están rotando? Están rotando quiere decir que tienen... Un grupo tiene clases una semana y otro grupo la otra semana. La semana que no vienen a la escuela se les da trabajo pragático para quedar en la casa y demás. Pero no podés trabajar. Es muy poco serio eso. No podés trabajar de esa manera. Tenemos un edificio que es la escuela 67, pero hubo un comandato con la gente del INTA que está trabajando ahí y la gente del INTA. Bueno, hace 20 años se construyó un edificio para que fuese un colegio. Estuvo funcionando. Funcionó. Un tiempo. Sí. Al no haber suficiente matrícula, se lo cerró. Se lo cerró y se cedió a organismo del Estado. Este es un edificio que le corresponde a la provincia, que pertenece a la provincia. Debería pertenecer nuevamente a la Dirección General de Escuela debería pertenecer esto, ¿no? La realidad de los chicos que hoy están rotando, yendo una semana a clases y otra no, o de todos los chicos que están en lista de espera o que no, o que están en situación incierta de saber cómo va a continuar su educación secundaria, también es responsabilidad de la provincia que tiene en sus manos un edificio que no restituye a su funcionamiento normal. Nuestras escuelas se caen a pedazos, los chicos no tienen dónde estudiar, o tienen que llevarse la silla, o tienen que rotar una semana sí, una semana no, o no tienen vacante porque no tienen espacio. Entonces, es un pecado que exista un edificio desde hace tanto tiempo y que la provincia no tenga la inteligencia para mirarlo y decir, acá tiene... Después eso implica otras inversiones. Tiene que haber un patrullaje policial que permita cruzar de lado a lado, tiene que haber iluminación, tiene que haber tranquilidad y seguridad para quienes tengan que cruzar una ruta. Entonces, hay que utilizar el espacio que el Estado provincial tiene, y el Estado provincial tiene que poner como prioridad la infraestructura escolar.